muy pronto en la cama con alberto peláez la suegra me llamaba la suegra me dice es que nos dijo es que es la suegra de américa porque el usuario es la novia de américa y de ahí empezó a salir sé que a libertad la marca, la actriz y cantante le pusieron ese slogan